Hay una segunda moción conjunta de los grupos municipales de Izquierda Unida y Socialista para conocer el valor de los terrenos del Plan Reyes. La señora Ana Pastor se comprometió a continuar adelante con el soterramiento de Valladolid. Continuación que se produjo en la ciudad de Valladolid y que, sin embargo, no se ha producido en ciudades como León o como Palencia. Pero, por si fuera poco, en febrero de este año que acabamos de terminar, se volvió a reunir el alcalde de Valladolid con la ministra de Fomento y ambos reiteraron que se salvaba la operación del soterramiento para la ciudad de Valladolid. Ha dicho que para que sepamos y veamos que la operación es viable no nos da los números, que es lo esencial, lo más sencillo, lo más básico. No nos da los números aún teniéndolos. Y lo que nos ha dicho es que ha habido una reunión con la ministra en julio de 2013, que ha habido una reunión con la ministra en febrero de 2014 y que UGT votó a favor del área homogénea 5. O sea, no se ha dicho. Entonces, yo creo que es más fácil mirar los pozos del café y de ahí sabemos que es una operación viable. Hombre, de no los números. Las cosas son así de sencillas, yo creo.